Mi nombre es El de Esperanza Jaimes, me congrego desde hace 27 años en la Hora Luz del Mundo, Misión 5. Para mí la ofrenda misionera realmente, para mí es una bendición primeramente, muy contenta por la ofrenda misionera y para mí significa el amor hacia el prójimo, el amor hacia las almas. Eso es lo que para mí significa y eso fue lo que más me impactó en el momento que supe sobre la ofrenda misionera, mi impacto fue eso, el amor hacia las almas. Mira, le voy a contar lo que a mí me motivó realmente. Cuando yo llegué a la Misión 5, nuestro pastor, como todos los domingos, nos hablaba de la palabra, nuestro pastor, el fundador, hermanos Jaimes Van Puerta, de la palabra y cuando se llegaba el momento de la ofrenda misionera que ya se iba a aproximar, él nos hablaba con mucho amor, él nos hablaba con esa, por dentro, de adentro, le salía el amor hacia la salma, el amor hacia la ofrenda misionera y a mí me impactó, me llamó la atención de que él siendo ese varón de Dios, con toda esa posición que él tenía, su jerarquía, dejarlo todo para él, hablar de la ofrenda misionera, servir en la ofrenda misionera por amor a las almas, al prójimo. Entonces, a mí eso me agradó, eso me agarró. Y dentro de mí decía, entre mí, aquí me quedo, porque aquí se habla sobre el prójimo, se habla sobre las almas de la salvación de muchas personas que todavía están en el mundo, que están perdidas y no han conocido la palabra. Y dentro de esas estaba yo, estaba en el mundo, y a través de la palabra que nos hablaba con mucho amor, pero con mucho, se enfatizaba mucho en la ofrenda, en dar, sin ningún interés, y sin ningún, como en él, que yo no vi en él, que él pedía el dinero, era para sus deleites, para sus cosas, y empecé a indagar en eso, y a seguirle. Y eso me enamoró, y dije yo, en la religión en que yo estaba, no se hablaba del amor al prójimo, no se hablaba de pensar en las almas, sino en las personas, enriquecerse, como dicen, a costa de eso. Y vi en este varón de Dios eso, y dije, me quedo en esta obra. Yo me entero a través de, en la misma misión, cada vez que se iban acercando los meses, porque siempre son entre junio y diciembre, y ya con anticipación, nosotros, ahí por parte de la misión, se empieza con tiempo, ahí trabajando para la ofrenda misionera, y vi eso, que cuando, al empezar de llegar yo ahí, vi como las hermanas, ancianas, jóvenes, niños, empezaban con esa alegría de hablar de una fiesta, fiesta, y eso me impactó. Yo tenía mis hijas, pues estaban pequeñas todavía, y una fiesta, una fiesta, la ofrenda misionera es una fiesta, decía el pastor de congregación, que me estaba enseñando para ese tiempo, que ya no está, está con el señor, que fue el hermano Francisco Cortés, y es que hay una fiesta, hermana Esperanza, hay una fiesta, y qué es la fiesta, una ofrenda. Eso es darle a Dios para que se siga extendiendo el reino de los cielos. Debemos ofrendar, porque nosotros tenemos que entender que la obra de Dios necesita crecer, y que nosotros no tenemos ninguna ayuda por parte, como ya, o sea, del gobierno. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, por el amor, como les digo, de las almas, debemos nosotros ofrendar, primero, porque a Dios le agrada. ¿Sabes qué? Que es un secreto, que no lo sepa nadie, y que los pastores, pues, que saben, y entre eso, pues, el hermano Puerta, Dios nos da un secreto muy grande a nosotros, el amar al propio, pero no de palabra, sino de hechos. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, estamos dando la ofrenda de hechos, porque yo te puedo decir a ti, hermano, yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, yo los amo, ¿verdad que sí? Pero el Señor necesita que nosotros y esas personas necesitan los hechos. Entonces, te vea alguien en necesidad, ¿qué debe hacer? Si puede estar en tus manos, ayudarlo, porque que se suple que yo te diga te amo, te voy a ayudar, pero no lo hago. Entonces, uno de los secretos grandes que el Señor le agrada, es, porque ustedes sabemos que en el Antiguo Testamento, el Señor mandó, ¿cuántos mandamientos? Diez mandamientos. No así, pero nuestro Señor Jesucristo lo redujo en qué? En dos, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón y el alma, pero el segundo es semejante, que amemos a nuestros prójimos, y la palabra lo dice, no amemos de palabra, sino de hechos. Entonces, la ofrenda misionera es muy importante, porque a través de esa ofrenda muchas almas llegan al Señor. Por la ofrenda misionera, hay muchas cosas, por la ofrenda misionera, oye, me están viendo ustedes a través de la televisora, están escuchándome a través de la radio, y eso es a través de qué? De la ofrenda misionera, que damos todo, que aportamos, que estás aportando tú, tú, tú y yo. Mire, yo tengo muchas estrategias, que cada pastor, Dios le da esa bendición, cuando uno va a hacer esto, va a hacer algo, uno se encomienda primero a Dios, se le ora, se le exclama, y Dios pues ahí nos lo ilumina. Yo he, muchas estrategias me daba Dios, me ha dado, a través de la ofrenda misionera, cómo hacerla, cómo trabajarla, la trabajé con los niños, enseñé a los niños a ofrendar, cómo se ofrendaba para los niños. Bueno, yo les enseñé, conseguí latica, no sé cómo se le, latica, de que en ese tiempo, los que usan los aceites de eso para los carros, y les abría una cosita así, un huequito, digamos así, y a cada niño yo le entregaba una latica, un potecito, ahí yo les decía, ustedes de lo que les den sus papáes para la merienda, o de lo que ustedes quieran trabajar, hacer algo, que si vender chupetas, ustedes van a ahí meter sus bolivitas en ese tiempo, van a meter bolívares, van a, y al debido tiempo, un día o dos días antes de la ofrenda misionera, yo los reunía a los niños y también a los adultos, y cada quien ese día, era una fiesta en la congregación número 10, y cada quien estapaba su potecito, y ahí ellos se admiraban porque, oye, cuánto no había, para ese tiempo era plata, decir 100, 200, 300 bolívares, mil bolívares, y eso era una alegría, ellos se contentaban mucho, los adultos igualmente, los enseñé a ellos ir ofrendando, ¿cómo iban a ofrendar ellos? Bueno, ellos, de lo que ellos mismos, de lo que trabajasen, iban a sacar algo aparte, pero también trabajé, me gustó mucho, y tengo que nombrarla aquí porque es muy importante, que gracias a Dios, y gracias a, en ver, y me motivó, como en trabajar también en las cosas de la ofrenda misionera, a nuestra hermana Olfa de Van, aquella mujer forzada, guerrera, que ella estaba a veces enferma, y ella tenía ahí sus ventas, cuando subíamos al aposento para la vigilia, estaban las ventas de la hermana Olfa, y la hermana en la sala, mire, una vez llegué ahí, la conseguí tejiendo, tejía, y yo me la acerqué porque eran muy, así, amigas, pues somos todavía, entonces, yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo? Me dijo, estoy tejiendo una cobija, y hacía, sorpresas en chinchorro, hamaca, ¿usted le está haciendo eso? Sí, ¿y cuántos días hace? No, eran días y noches que ella hacía eso, y como ella hacía todas esas cosas, y yo le pregunté, ay, que qué lindo, y que cuánto costaba, y eso, y dijo, y esto es para la ofrenda misionera. Cuando ella me dice que es para la ofrenda misionera, eso me impactó, le decía, la esposa y el hermano Puerta, que no tiene necesidad de eso, sino para eso están los obreros y las obreras, ella nos daba ese ejemplo, y no solamente eso, sino que ella nos hizo cursos, nos llamaba, y hacían los cursos, y ella nunca nos cobró por hacernos los cursos de cocina, dijo, yo quiero enseñarles a que ustedes cocinen, para que en su hogar, y para que se ayuden en la ofrenda misionera. Entonces, hoy, yo le agradezco a Dios, y que la hermana me enseñó muchas cosas en cocina, ese chosué chino, arroz, vegetariano, que si, yaca, entonces yo las puse en práctica, y hoy le doy gracias a Dios, y bendigo a la hermana Olfa, y que ella sepa de que ella ha dejado discípulos, dirá, ya cuántos no enseñé, cuántas mujeres enseñé, y quizás ninguna de ellas no, yo soy un fruto de esa enseñanza, ella nos daba todo, aún las cosas que se comían, lo que se iba, ella no nos pedía ni material, ella ponía todo. Entonces, eso me ayudó a trabajar yo para la ofrenda misionera en comida, eso hacía unas perrotas de arroz, y después me asustaba, y yo le dije, Dios mío, cómo hace, bueno, Señor, yo voy a hacer esto, y usted encarga de buscar a mis ángeles, que se los comen, y que me paguen también, que no van a hacer mal, y así hacía, y le doy gracias a Dios por eso. Dios ha orado mucho, no solamente en mí, sino en mis hijas. Mi hija ha sido una de las colaboradoras mías, de lo que, como ya les dije, trabajaba con comida, he trabajado, ¿qué no hago? Quesi, tortas, ponqués, todo lo que he trabajado, yo le oro a Dios, Señor, yo hago esto, pero yo no salgo así para, yo no salgo a venderla, pero usted se encarga. Y sí, entonces yo le pido, mándame, Ángel, y cuando me llegan, me llegan las hijas mías, y a ella las agarro, y entonces a ella me compran, y yo las anoto, y entonces, ay, mamá, eso está muy bueno, y yo le digo, está bueno, pero me tienen que pagar, porque eso es para la ofrenda misionera. Y esa bendición, mis hijas la han obtenido, me han colaborado, porque me aportaban, ¿cuándo era la ofrenda misionera? Mamá, está de fecha. Entonces, ella me aportaba, mi hija mayor, esta, Jorley, ella aportadora de la ofrenda, ella le oraba a Dios, mucho para que Dios le proveyese una casa. Mamá, yo quiero tener una casa. Y yo le decía, pronto la tendrás. Y para la gloria de Dios, Dios le dio una casa de paquete, nuevecita, en una urbanización privada, como dicen, nueva. Y para la gloria de Dios, cuando se desvaluó todo, todo eso quedó a cuenta de Dios. O sea, no pagó nada, y toda esa bendición. Mi segunda hija, que es Berlille, o Chirley, que es el primer nombre de ella, también muy colaboradora, porque ella, conmigo, con todo, cuando yo hago algo, yo le mando un mensajito, hice esto, aquello, y lo otro me colabora. Bueno, Dios la ha bendecido, que tiene Dios, le dio esa bendición, tiene un negocio ahorita, ya propio de ella, bodega Chirley, lo tiene, porque Dios la ha bendecido, bastante a ella. Y eso es a través de qué? De la ofrenda misionera. Dios nos ha dado, todas esas estrategias. Dios me dio la bendición grande, siendo yo, pastora de congregación. Me dio un rebaño de bendición, de jóvenes, de adultos, de niños, que me dio esa bendición, y muy colaboradores todos. Y Dios me metió la idea, de que hiciera un concierto. Usted sabe qué es eso, hacer un concierto. Y yo, de esa noche, no ni dormí. Y al otro día, reuní a la congregación, y les conté. Y ellos, no me dijeron que no, sino, adelante, pastora, hagámosle, pero yo no sé nada de esto. Ellos me dijeron, yo los ayudo, yo te ayudo, pastora, téngalo por seguro, sí. Entre eso, pues está, mi hermano, Jordi, que ese se encargó, con nuestro hermano, Cochero, nuestro hermano, que está fuera del país, Roberto, su hermano, los montillas, y todos los jóvenes, mis hijas, estaban en eso. Este, ¿qué hago? Usted me ayuda, no se preocupe, lo primero que hay que hacer es, ir a hablar con el pastor. Sí, me enfrenté al pastor, el pastor, cuando le conté eso, me dio luz verde, me subió donde la mano puerta, y él se contentó mucho, muy alegre, porque una pastora de congregación, y donde me estaba yo lanzando, Dios, a un concierto, que yo decía, esos son puros, las misiones, esos son conciertos grandes, y Dios se glorificó, en ese concierto. Conseguimos a los patrocinantes, conseguimos este, los cantantes, no fueron cualquiera de los cantantes, no conseguimos, ni de aquí fueron, se trajeron de afuera, cantantes, no hallaban los que, yo me asustaba, cuando digo que no, yo dije, ay, que ojo me metí, Dios mío, ayúdame, él me daba mucho ánimo, los jóvenes, Jorvin, Cochero, Pastora, no se preocupe, a buscar patrocinantes, yo le dije, tantos patrocinantes, había que buscar, y entonces, no sé, cuando dijeron, no tenemos ocho, ni tenemos veintitantos, gloria a Dios, le decía yo, ahora el lugar, cuando me dijeron del lugar, y a dónde conseguimos, llorando, ellas me ponían a mí, a orar, llorando, cuando me llegaba, uno de ellos, o yo, y me decía, Pastora, listo, ya está el lugar, cuando está el lugar, cuánto, eso vale tanto, y ahora el sonido, y todo eso, pero, pero para la gloria de Dios, cuando llegó el momento, de hacerse todo eso, cuando fuimos a pagar, al lugar, los que estaban ahí, los dueños de, de, donde se hizo, dijeron, usted no nos debe nada, esto es para la obra, no paguen nada, y el sonido, se lo damos también, eso era una alegría, fuimos a muchas misiones, que no habían, pero como todas las misiones, estaban también, trabajando cada quien, pues bueno, nos vamos a ver, aquello y lo otro, se hicieron los tickets, se hicieron este, como se llama eso, los afiches, en las noches, pero que terminaron los cultos, nos íbamos, a pegar afiches, por la carrera quinta, a entregar, adelante, en la carrera quinta, cuando en los semáforos, a los, este, rayar los, los carros, eso fue, muy emocionante, fue de gozo, fue de mucha alegría, y después, entonces, pues bueno, me dice el hermano, me dice, los que no se han vendido, son los tickets, Dios, ay Dios, pero bueno, mire, para la gloria de Dios, cuando, ya faltando poco, ya ese sábado, que teníamos ya el predicador, que era nuestro hermano, el pastor, de la misión 5, el hermano Juan, y los que iban a hacer todo eso, yo, este, me llama, yo, me dice, hermana, no se preocupe, los mismos, los que van a cantar, la, el grupo que viene, viene, no viene un grupo, vienen dos grupos, ellos vienen, y vienen con dos autobuses, fules de varinas, yo le dije, bendito sea Dios, así que, olvídase tiques, entonces, si eso es así, pues yo me pongo en la puerta, y yo misma me puse en la puerta, porque aquí el que va a entrar, va a entrar, con el dinero en la mano, los mismos músicos, los mismos cantantes, ellos aportaron para la obra, él, fue una bendición, y el día domingo, estaba la, todo en la iglesia, porque se entrega la ofrenda misionera, que se iba a entregar, eso fue un gozo, y una alegría, el hermano Puerto, se contentó mucho, de ver esa bendición, esos niños, y aparte, que hicimos eso, pues hacían las comidas, yo no me quedé, sino que hice comida, y también se vendió comida, y Dios nos dio, la, toda la bendición, y toda la gloria, le pertenece a nuestro Dios, y a la obra. Primero estoy muy agradecida de Dios, porque me llamó, me hizo el llamado, el llamado no es, como dicen para cualquiera, realmente somos privilegiados, cuando Dios nos hace ese llamado. Ay mire, yo le digo a esas personas, que no han ofrendado, no han probado a Dios, el Señor dice, pruébame, y verá, que abriré, como dicen, las puertas de los cielos, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, que he pasado por lucha, sí, que he pasado por prueba, sí, usted le pregunta, a cualquier pastora, a cualquier ovejita, si ha pasado por lucha o prueba, sí, y sabe que cuando, cuando nosotros, el Señor nos llama, para servir en, unos de predicación, otros en evangelización, en el canto, eso, somos más atacados, lo mío es en la ofrenda, me encanta, lo mío, la ofrenda, yo no la he entregado, cuando ya le estoy pidiendo al Señor, que me va a dar, para, ahora, cuando estuvimos en la pandemia, para la gloria de Dios, tengo 27 años en la obra, y no dejé, de dar la ofrenda, y enviar la ofrenda misionera, en los días de pandemia, la, la aporté, y la he aportado, y, he dado eso, entonces, esas personas, que todavía no han dado, que no han probado a Dios, yo les pido, de todo corazón, que ofrenden, porque, eso es para, la salvación de las almas, que no es un, el beneficio no es para el pastor, no es para la iglesia, no, vemos a nuestro hermano Puerta, eso es lo que me faltó a mí, él no tiene una mansión, él no cambia cada año de mansiones, él no cambia de carro, que Dios, oye, el hermano Puerta, ya está estrenando tremenda camioneta, y esa es la del año pasado, ahorita le llega otra nueva, no, el hermano Puerta no tiene, y, pero le hace falta, el hermano Puerta, no, no han dicho, él que va a salir, cuando le sobran los carros, le sobran hasta aviones, la avioneta, que le prestan, ¿por qué? porque Dios se encarga de eso, cuando dependemos de Dios, si nosotros nos dependemos de Dios, y nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos da todo, a estos jóvenes, a los adultos, a un pastores, ovejas, que no ofrendan, porque cree que se ofrendan, porque la situación está difícil, que porque aquello, y se ofrenda, y dejo de, si esto lo pensaba comprar, porque, no, tenemos necesidades, a veces, mire, pasamos necesidades, que, que no podemos tener, como dicen, un aire, en la casa, y que le digan a uno, ¿usted va a dar para la ofrenda, pudiéndose comprar un aire, echarse aire? O la nevera, no tiene una nevera, un televisor, para ver, y que usted vaya a hacer eso, no, primero, hay que sembrar para Dios, o el Señor dijo que, en su palabra, dijo que, hagamos tesoros, arriba en el cielo, allá no se corrompe, allá el orino lo daña, pero aquí, lo que se haga, la riqueza que se haga, quedan aquí, todo lo que se haga, para arriba, que se dé para, para Dios, Dios no lo va a recompensar, aquí en la tierra, y también arriba en el cielo, porque el enemigo es fuerte, no creas que no nos ha atacado, a mí me ha atacado muchísimo el enemigo, y sabe, les voy a dar, contarles como dice, a lo último, mire, cuando yo voy a trabajar, para la ofrenda misionera, es cuando yo me, cualquier cosa, me enfermo, me agravo, me vienen situaciones difíciles, de que, como que el enemigo, diciéndome, ahí tiene esa plata, gástela, pero, de una vez cuando, yo veo eso, de que me estoy mal, y que estoy tratando para la ofrenda, y le dije, este es el enemigo que me quiere dar, pero me acuerdo también de Dios, y digo, yo creo que Dios está en este momento, como cuando estuvo con Jó, el enemigo lo atacaba, pero yo creo que Dios lo estaba, que él estaba, y dice, Jó, sigue adelante, Jó, resiste, Jó, que yo no, te dejo sola, aunque usted no me vea, yo estoy a tu lado, no te va a dejar vencer, que el enemigo, eso es una trampa del enemigo, y entonces, cuando estoy así, yo le digo, ahora es cuando menos, ahora es cuando voy a trabajar más, y he hecho cosas, he hecho, trabajado en la cocina, haciendo una cosa, que he estado, que tengo que levantarme, y sentarme en una silla, y cocinar sentada, mal, 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 pero es que me pongo mal, y lo hago, yo le digo, Señor, dame la fuerza determinada, aunque sea esto, y no le gusta al enemigo, y después haga tu voluntad, Señor, y así, termino hacer, que hago, que lo que es entetica, de cremosa, que si helado, y lo he hecho así, y después, que termino hacer, bueno, ahora que sí, sigo enferma, no importa, y si el enemigo me sigue ataca, que me ataca, pero lo hice, como dijo este, si perezco, que perezca, pero que perezca en la batalla, entonces, a esos jóvenes, a esa gente, que me está escuchando, a todo el continente, como dicen, que ofrenden, y verán la bendición, que no es aquí, pero sí es arriba, donde nosotros, tenemos la bendición. A mí me dio, el año pasado, el COVID, no me dio así, suave, sino, para fulminarme, como dicen, el enemigo, fue algo que caí, mal, y me atacó todo el cuerpo, me inflamé toda, y mis hijas, que siempre han estado conmigo, me han apoyado en todo, ella al verme, quebrantada, pero yo tenía ya varios días, pero yo seguía igual, como ya vivo, como así, con los chaquitos, pues ya no saben cuando, entonces, mi hija, Chirley, se fue, con mi hija, Yerema, y me llevaron a la clínica, pensaban que era de operación, y me fueron a meter al quirófano, pero las cosas de Dios, que es tan grande y poderoso, porque era un operativo, y pues del problema del estómago, me iban a operar, porque sí, todo inflamado, la vesícula, ya estaba a punto de reventarse, con él, y todas esas cosas, y me iban a operar, el doctor Dios, saliendo el paciente, y me presionaron en la camilla, al salir ese paciente, que ya se operó, te entras tú, yo estaba tranquila, de abajo, ya, yo te dije, ya estoy en la mano, el Dios quemado, una, una de las, de las que estaban ahí, digo, ella no se puede meter todavía, si no la ha visto, ni un médico, ella no trae nada, ve la condición, como tiene la hemoglobina, y así, todas esas cosas, llamaron a un internista, a una doctora internista, y cuando el revisamiento de esas cosas, la llamaron a la paciencia, digo, ella no puede entrar a quirófano, si, porque, hay que hacerle un examen rápido, ella lo que tiene es COVID, a mí no me dijeron nada, y, ellas se acercaron, mamá, que nos vamos para la casa, le van a poner un tratamiento, bueno, pues vamos, porque así descanso, y me paré de la camilla, y caminé hasta el carro, y ahí llegué a la casa, y llegué, me senté, y una vez, hasta que ella, yo sí la sentía, que es burbudeán, pero, y, y entonces, ella, dentro de una de las hijas mías, mamá, ¿qué haces? Ay, yo le di pensando, que lo voy a hacer de cena, mamá, va y se acuesta, que tú tienes COVID, yo le, ay, ¿por qué no me dijeron? Pero voy a acostarme así, descansa, y fue, me acosté, y ahí empezó el proceso, porque la doctora la llamó, ella le dijo que, solo me daban 72 horas, porque ya me había agarrado, los dos pulmones, y que tenía, un retraso, de más de dos semanas, de que estaba muy avanzada, que ya no tenía, ya la edad, y, las cosas que, porque me iban a operar, y que yo no, pero como, ustedes no quieren perder a un familiar, y yo no quiero perder a un paciente, si quiere, háganle todo lo que ustedes quieren posible, pero el tratamiento es demasiado caro, y, puede ser que lo pierdan, pero ellas se, se decidieron, y se unieron, y para la gloria de Dios, ahí empezó Dios, y abrió los cielos, porque estaban ellas, así, estaban pagando, no, no se esperaba, quien espera una, algo así, Dios suplió, todo, y le doy gracias, a Dios, y a la ofrenda misionera, al darse al hermano puerta, este, ya le avisaron, al hermano Emilio Pérez, a todos ellos, la obra del mundo, la pastora Kenia, movió, como dicen, a las ovejas, y entonces, ellos mandaron, eso que mandan, el Pagomoy, y empezó a llover, como dice, todo, Dios me suplió, todo, medicamentos, como ella tiene muchos conocidos, mis hijas, empezaron todos, a darse de cuenta, pues le decían, su mamita, él va a ser bueno, tanto, tanto, mi familia que estaba fuera del país, mis hermanos, mis vecinos, cuando se dieron de cuenta, hasta un vecino, que estaba en Panamá, un jovencito, este, cuando la mamá le contó, le di, que la señora, la Esperanza está enferma, le dio el COVID, dijo mamá, ahorita mismo le deposito, para que usted se encargue, y usted se va a encargar, de la alimentación, de la señora Esperanza, para que a ella no le falte nada, porque él fue muy apegado a mí, cuando él estuvo, pues yo estuve pendiente de él, cuando lo operaban, el vecino, y vi la mano de Dios, muy, muy, muy la mano de Dios, para mí fue un testimonio, grande, y la doctora no fue, sino hasta después, porque ella no atrevió, a irme a visitar, todavía, porque ella decía, que estaba, una enfermera, no se conocía a quien, las enfermeras, pedían tanto de tratamiento, que cobraban tanto, se presentó una enfermera, por aquí, que la hija mía, también la consiguió vecina, ella no estaba, ni siquiera tampoco vacunada, y ella me asistió, el mes completo, y cuando se le fue a pagar, dijo, yo no le puedo cobrar, le dijo a mi hija, ¿cómo le voy a cobrar, a tu mamá, el ejemplo que ella me ha dado? Ella le preguntó, ella me preguntó, después ella me contó, este, Chirley me preguntó, ¿cómo ve a mi mamá? Dijo, yo, lo mío es, siempre ha tocado ver, es puro de colmo, y todo se muere, y eso mamá, me creo que también, decía ella, y ella dice, que ella cada vez que me veía, así cuando tenían que voltearme, porque me tenían que estar boca abajo, y con el oxígeno, ella dice que, ella vio esa bendición, porque ella me preguntaba, ¿cómo está? Y yo decía, bien, ¿cómo van a decir? Bien, cuando me volteaban así, y me ponían a tratar, y otra vez a voltearme, entonces, para mí, eso, no es un anécdota, es un testimonio grande, que Dios hizo en mi vida, y nunca me dejó sola, sentí la paz, sentí la tranquilidad, me envió, me envió ese día, porque yo tenía que entregar la ofrenda, misionera, en esa semana siguiente, y yo lo que estaba ahí, era preocupada, por la ofrenda misionera, y le dije, Señor, ahora que estoy aquí, ¿cómo hago para entregar la ofrenda misionera? Yo no pensaba si era eso, ay, envíame un ángel, porque como las muchachas estaban ocupadas, ellos no se dan de cuenta, y yo no quería que me tocaran la ofrenda, le dije, yo dígame, si estaban, si me lo tocan, y me la gastan, y yo, cuando una de las hijas mías me llega, y me dice, mamá, llegó de la misión 5, el pastor Alexander Mina, que viene a visitar, que si puede, y cuando me voltearon, y él entró, estaba recién, era el segundo, un día después, imagínense, Dios, esa bendición grande, que Dios le dio a ese joven, que Dios me lo bendiga grandemente, al hermano Alexander, y empezó, ahora a mí, yo le dije, ay hermano, yo le estaba pidiendo a Dios, que alguien viniera a visitar, porque con el COVID, ¿quién lo va a visitar a uno? Y le dije, y entonces le dije, hija mía, ahí, donde tengo eso, ahí está la Biblia, debajo hay un sobre, entre, traigamos, y ella le lanzó, y le decía, hermano, no, hermana, tranquila, yo vine a favor, yo le dije, no, y lo agarré, y le dije, hermano, hágame favor, entregue esto por mí, le dije, y le dije, señor, ya estoy a cuenta contigo, entregue todo, ahora sí, hágase su voluntad, y el hermano, oraron, cantaron, y de ahí empecé a tener una paz, en el mismo día, que me dijeron, que declararon, ellos me, ellos me oraron, y todas esas cosas, pasé el proceso, sí, me vi mal, mucho, el dolor, pero Dios estaba conmigo, y me dio mucha palabra, el señor, y me dio, que nunca yo sabía, que era una visión, me mostró dos visiones grandes, y la más, la visión más grande es, el amar al prójimo, Dios, amar al prójimo, por cuanto has amado al prójimo, y has estado pendiente, del prójimo, del pobre, de la viuda, yo estoy contigo, y ahí me pasó, vi ese proceso, donde me mostró el señor, donde el señor peleó una batalla, conmigo, por mí, me puso como un pollito, en un lugar así grande, era como una montaña, y venía, un comienzo, muchísimos, sentía yo, yo era el pollito, sentía que venían muchísimos caballos, que venían sobre mí, y yo lo que tenía, era los ojos cerrados, y decía, ten misericordia de mí, sentí que algo me arropó, y ahí se prendió la, la batalla, y yo ahí, yo ni siquiera, yo no podía nada, estaba de ahí, y ahí hubo la paz, y la calma, pero yo lo vi, y estaba despierta, yo vi eso, y estaba despierta, entonces vi eso, de parte de Dios, amar al prójimo, a través de la ofrenda misionera, obtenemos la bendición, siempre.